Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de la entonación. Cuando hablamos de entonación nos referimos a imitar los sonidos o tratar de imitar los sonidos dados por algún instrumento o si están escritos, tratar de sacarlos de nuestra mente. Por eso es importante entrenarnos auditivamente. Entonar no necesariamente es cantar, solamente es hacerlo más parecido a un sonido. Bien, eso pues es tocar, por ejemplo, en un piano un sonido y tratar de imitarlo. Do, de esta manera. Se puede hacer, por ejemplo, con la letra A, no necesariamente con las notas. Ahora vamos a ir a un ejercicio que se llama conducción a la tónica, que nos funciona para entonar y entrenarnos auditivamente. Esto, primero voy a tocar la nota base, que va a ser un Do, que se escucha así. Vamos a tratar de irlo entonando una vez más. Y ahora vamos al ejercicio. Vamos a ocupar nuestra mano. Cuando los sonidos van a ir hacia abajo, vamos a ir con nuestra mano hacia abajo. Y si van hacia arriba, con nuestra mano hacia arriba. Empezamos. Do, 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 Mi, Re, Do, La, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, La, Sol, Do, Si, Do, Do, Do. Ok, les dejaré este archivo para que lo puedan hacer en sus casas. Dordas. ¿Cuál es el proceso? ¿Una Tiel. Poder está wenn, los unos 5 minutos duchamos en su眉os.